Nallara Serna Cuesta Extremo Desde el extremo derecho suelo lanzar así bastante bien, para servirla Isabel, mi entrenadora El pádel, el fútbol también y poco más Leer, ver series o no sé, simplemente estar con mi familia Susi Acuerdo No París La nueva de Pampano No sé, a lo mejor fuera de fútbol también había trabajo Profesora de historia Pues volver a ir al campeonato de España Conseguir ser profesora de historia No 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 No